Familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog del día de hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy es agosto 25 del 2017. Bienvenidos, bienvenidos a este vlog. Diosito me los bendiga. Ojalá que estén pasando un bonito viernes, pero cuando ustedes vean esto va a ser un lunes. So, feliz inicio de semana. Nosotros aquí estamos en el trabajo de la barba. Lo acabo de dejar. Ya otra vez queda otra vez de noche. Y nosotros vamos rumbo a San José, California, porque hoy es un día especial. Y ojalá que pueda hacerlo vlog todo. Pero sí, como les estaba contando, hoy es un día especial. Porque nosotros vamos para San José. Porque yo voy a ir a ver a una prima que vive en la ciudad de Texas. Aunque no la he visto por 7, 7 años. Y vino de vacaciones por una semana. Entonces nos vamos a reunir todos. Muchos de mis familiares no saben que ella va a estar aquí hoy. Entonces va a ser como sorpresa para como para mi abuelita y mis tías. Entonces vamos a ir a reunirnos a un restaurante y convivir y verla. Porque tiene dos niños, una niña y un niño. Y tengo 7 años sin verlos. Su niña mayor está como un año menor que Tatiana. Y yo no la he visto desde que Aljina nació. Entonces va a estar súper bonito. Y ojalá que lo pueda grabar. A ver si puedo grabar un poquito para que ustedes también vean de este día tan emocionante. Y sí amigos, bienvenidos a nuestro vlog, a nuestro canal. Si ustedes no se han suscribido, no se olviden de suscribirse. No se olviden de comentar, de darle likes. Quiero empezar a dar metas de likes. A ver si ustedes me ayudan a llegar a esa meta de likes. Entonces para este vlog quiero ver si llegamos a 10 likes. Yo sé que no es mucho, pero yo sé que sí lo puedo con ustedes. So ayúdenme a llegar a 10 likes. Y sí amigos, que Diosito me los bendiga una vez más. Y vámonos para San José. Adiós. Ya llegamos amigos, después de una hora ya llegamos. Vamos a entrar. Ah, eh. Miren mi comida que vamos a comer. Miren la de la Esther. Está chequeando si está. Well done. Ahí está. It's okay. Oh. Thank you. A ver. Miren son. Fried and steak. Es lo que le gusta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Isla, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo, Isla? Aquí. ¿Está rico? ¿Está rico? Sí. Miren las fotos. Mi mamá, mi tía y mi prima. Y miren hasta acá. Miren las fotos. Miren hasta acá. Muy cute de la Ruthie. Super cute. Añade en el bol. Muy bien. Muy bien, muy bien. Para papá. Lleven el bol. Hazle, hazle. Oh. Say hi, guys. Hi. Hola, añade. Hola, añade. Hola, añade. Hola, añade. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Sonia! Sonia! ¡Woo! ¡Oh, yo! Adriana, ¿qué tal para pedir mi nanny? ¡Gracias! ¡Get a good one! ¡Get a good one, Petey! ¿Quieres me grabar? ¡No! ¡Gracias! ¡Dais! ¡Buen Probe! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola amigos, ojalá que me puedan ver Pero ya terminamos de estar con mi prima Y sus niños y su esposo Y ya aquí vamos a terminar el vlog Porque ya voy a manejar de regreso a casa Tengo que manejar como dos horas para llegar a la casa Y si quiero terminar el vlog Y decirles gracias por ver este vlog hasta este punto No se olviden de suscribirse, comentar, like Queremos a esos 10 likes Y si, nos miramos para el próximo video en este canal Adiós, say bye guys Bye